Desde que aprendí a hacer la avena polaca así, no la he vuelto a comprar. Comienza la preparación de esta deliciosa bebida con 15 minutos de anterioridad remojando avena con agua. Transcurrido este tiempo, vierte la avena hidratada en una licuadora. Y la vas a tamizar sobre una olla. Con la ayuda de una cuchareta, haz que no quede ningún grumo. Adiciona una taza de agua y envía a fuego medio hasta que espese. No te olvides de batir para que no se pegue al fondo. Transcurridos un par de minutos, apenas tenga una textura un poco más espesa, vas a colocar la leche entera. Unas ramitas de canela. Y la maicena diluida en agua fría. Apenas de el primer hervor, vas a agregar media taza de leche condensada. Y un poco de esencia de vainilla. Sigue batiendo para que no se pegue. Y transcurridos 5 minutos, tendrá esta textura. Retira de la hornilla y deja que se enfríe. Sácale las ramitas de canela. Y pásala de nuevo por un proceso de licuado. Esto le aportará más delicadeza a la bebida. Tamízala. Y está lista para servirse. El día de hoy enviaremos un fuerte abrazo a Miguel Palacios en Concepción, Chile. Aura Castro en Colombia. Y Elsa Medrano desde Perú. Que comentaron nuestro video del cóctel de camarones. Hemos culminado de realizar esta deliciosa bebida conocida popularmente como avena polaca. Gracias por quedarse con nosotros. Nos vemos en un próximo video. Muy bien. Parecido igualito. Sí. Y 형. blockade. Ok. 2